Navarri CT3 bolas de masaje Muy buena presentación del producto con su bolsita para transporte. Buena calidad. Una herramienta de lujo para su uso diario. Muy contento con esta compra. Rock Pet Soporte para perros con manija Tengo un labrador de 14 años y 31. 5 kilos de peso con hernia discal en la columna. La famosa cola de caballo. Está con cortisona y ha perdido mucha masa muscular en las patas traseras, y se le iban bajando al pasear, hasta que se tumbaba en el suelo. Con este arnés hemos conseguido dos grandes logros. Es más fácil levantarle del suelo al tener las asas, y porque el arnés se va recolocado, y yendo hacia la parte final de la espalda, sin problemas para hacer pis. Se queda pegado al lomo. Pero una hembra sí que tendría problema quizá, y es más fácil levantarle tirando de las patas traseras en vez de tener que tirar del centro del lomo. Tenemos el típico Julius K9, pero queda demasiado delante para levantar a peso un labrador al que le fallan las patas traseras.